bueno con otro vídeo para todos los suscriptores que dios los bendiga saluditos para todos bueno humildemente el coquero salvaje lo está saludando espero que este domingo la pasen muy bien con su familia que lo disfruten y esas las bendiciones que dios les puede dar en este día tiene que mi esposa me dijo que iba a hacer algo que iba a hacer algo pero no no ha llegado yo llegando aquí el negocio vengo no he entrado adentro pero ella me comentó que iba a hacer algo quiere que puede haber bastante muchas cosas pero yo no sé si conserva porque ahí se conserva ahorita partiendo saludito y para para james y está para hermanos vigil para don luís para don jaime el también para el amigo el brother saludito yo creo que un amigo ya se olvidaron del coquero pero necesitamos siempre espero que se recuerden y aquí tienen un amigo que tengo un amigo porque el coquero el coquero se le olvida todo pues entonces tiene que tengo negocio tengo saludito también para para también para los amigos de la loma tengo un poco bien fresco bien gracias a dios dios me bendice gracias a dios viene que no para todo perfecto siempre hay personas que aquí pero a dios dios miro los primeros diosito me bendice pues y hace lo bonito es de lo bueno seguir adelante luchando sobreviviendo bueno les invito a pasar a mi omelta casita y que el que no la ha visto no la conoce ahorita vamos a ir a ver qué es lo que está haciendo ellos un balce pitillo y tirarle piedrita a la tabalba ya está saliendo ah oigan las tamales piques me deja a decirle que a donde quieran tamales piques con chile bien rico solo algo que lo encarguen ahí a la gente mal ahorita los tamales van para algo algo largo de van para la ciudad de los ángeles california por eso que me dijo yo quiero no más que los ingredientes que le echan a usted hacia la masa de tamales para que le quede bien blando yo solo les pongo aceite como al gusto de uno y leche y sal eso es lo que yo les pongo la leche es para que blande la masa si y quedan buenas le dan buen sabor y ahí hace de chile hace de huevos duros o de frijoles como va pues si después a la masa que le pone aceite y leche y la sal al gusto como eso es como le gusta la persona yo es que le pongo solo que hay mucha gente que le echan hasta montecito de chile pero a mí no me gusta hay quienes que también le echan consomé tampoco no me gusta a mí y después ya cuando uno esté envolviendo que ya tiene los frijoles preparados es mejor uno trata de dejarlo bueno para que le sienta un buen sabor pero tampoco no le pongo nada al frijoles solamente aceite y sal a mi hija es experta en eso y así le gustaba ayudarme a hacer tamales puede bien otra cosa no le enseña a mi hija pero le enseña a trabajar vaya lo bueno lo bueno pero que quedan bueno también agradecerle a un amigo que era de por qué me le dio trabajito a mi hija ahora pues alexander gracias trae el amigo yo no me dijo que iba a grabar ya no porque había tenido algo lista la hoja para hacer unos unos pocos para que se viera cómo quedaban pero más o menos más o menos más o menos más o menos una si quieres voy a dejar una hoja al huevo este pitillo está comiendo guinello y como saben que este pitillo come guinello estoy hablando para que se recuerden ustedes donde estaban en las tierras vienen en su país después de origen y están a lo lejos que están recuerden ustedes donde asaban guinello en la plaza asaban guinello y se comían en leche ahí van a sacar un poquito de leche y pues si no así nomás y se prepara se preparaba entonces aquí están tiene como quedan así ya quedan asados si con café un café calientito que rico entonces aquí tengo que tengo preparada bueno ahí la vamos a poner la allá la señora aquí tengo los frijoles para echarles a los a los tamalitos así te dejan para que no quede que quede durito para que no se vaya a hacer así salido de la masa y que quede todo chorreado porque el desalaguado se sale y entonces a mí no me gusta eso se quita el frijolito solo se frita con aceite y sal al gusto y ya yo no le pongo nada no me gusta ponerle cubito ni confonés ahorita vamos a ver ahí si envolvemos algunos para que aquí nomás lo llevan todos los maté solo viene porque ya no aprendemos la hija le prendió bien la hija le prendió bien bueno Jaime me iba a ver donde usted venga aquí vamos a ver tamales de gallina van a ver tamales de huevo duro tamales de frijol con chile y sin chile ahí como pide al gusto ustedes ahí los hermanos también aquí los esperamos algún día que ustedes vengan a pasear aquí con gusto les esperamos a todos los a todos los suscriptores también a los amigos que vinieron para la fiesta que vinieron a visitarlo va dijo a ella que llamaba Marina a ella se llama a niña Marina y el esfuerzo Abraham dijo ella que saludos a Abraham saludos a María Marina y a Abraham saluditos si ven este video pues ahí acuerdos en el momento que estuvieron aquí visitándolo a nosotros que fue para hoy para el 24 de junio que ellos vinieron a esa fiesta le hago más más o no pues que yo no pensé que usted iba a estarle ayudando me dije no pues no hubiera preparado que estuviera todo listo pero de repente me agarra que viene a ver como hacíamos los tamales pero de todas maneras ahí la llevamos despacio los tamales pique bueno también va a salir a vender tamales pique si todavía salía en las hieleras ajá hoy como ya cuando estaba ya asmí si los poníamos que era negocio que teníamos pues la idea de que íbamos a hacer hasta 200 300 tamales para sacar tanto de dinero ya sabíamos nosotros cuánto los iba a salir y ya los hacíamos y mandábamos a Virgilio a vender a Virgilio le gusta ir a vender ya se los mandábamos los dólares hechos ya preparados donde queden hojitas ahí tengo también ahí tenemos la huerta donde queden hojitas ustedes vengan yo le diría a ella y a mi esposa y y ahí se le da se corta fresquita la hoja y se le da los zapatos a domicilio a domicilio el maíz se deja crudito para que la masa quede bonita que no se ande haciendo así pegajosa porque si queda recocido se hace bien pegajosa y cuando se cuestan los tamalitos quedan como que estuvieran crudos muy remanidos entonces desde que uno cuece el maíz le va buscando el punto para que quede bien porque aunque sean solo pelotillas de masa pero tienen que hacerles algo a uno para que las cosas le queden buenas y miren y los traemos también si quieren quineo pues hazme quineo si si quieren conserva están conserva pero blandita bien rica miren solo digan la guía a ella porque la que la conservera pues se lo jueva entonces pero ella es la que la hace hoy y aquí están donde ustedes quieran conserva que les manden incluso van para hay conserva que van ahorita mañana para California ya la hicieron también me encargaba de San Gerardo que van para para Carolina y para Mérilla también aquí estamos gracias también ahí también ahorita ahí vamos vamos y hay también si no quiere conserva hay que no y si no quiere dinero hay tamales de elote vaya pues nosotros nos díganos y el coquero ahí está saludito para todos como le digo que gracias a Dios Dios nos ha pasado vida y estamos luchando siempre nos hace falta mucho la hija porque como ustedes saben va que ella es la mano de derecha también de ella pero así es la cosa de la vida también gracias también a la madre de por apoyar a mi hija y a los hermanos de Gil gracias también a Teresita por apoyar y apoyar a mi también gracias también a todos a todos los que han ido a visitar a mi hija los han ido a apoyar y aquí estamos el coquero salvadoreño siempre sigue grabando el video yo me será una buena tarea porque ahorita están comentando de aquí tengo que sacar los menos unos 150 tamales y tengo que hacerlo estamos empezando el trabajo bueno ya para terminar el video aquí está la que está de los tamales ya para terminar el video miren los tamales que quedan este que está más presentado porque la hoja esta estaba más vaya a mil aquí está donde quieran se le encarguen con chile con huevos duros y sin chile tamales piques originales originales saluditos los saludos les vamos a mostrar cuando ya estén cocidos les vamos a pelar a unos tres y los vamos a agregar ahí siquiera en fotos para que vean cómo queda la presentación bueno hasta la próxima seguimos grabando cositas de comer y